El gobierno de Chone informa El gobierno de Chone, Dayton, Alcibar El jurado calificador escogió finalmente a cada una de las dignidades Carla Alcibar Buenaventura, representando a la parroquia Ricaurte, Criolla Bonita de Chone 2018 Evelyn Muñoz Ceballos, representando a la parroquia Loyal Faro, mejor traje típico Sandra Cusme Mansaba, representando a la parroquia Santa Rita, señorita Folklore Gema Victoria Andrade, representando a la parroquia San Antonio, señorita Cacao Fino de Aroma Angélica Cachingre, representando a Chibunga, señorita Confraternidad Adriana Anchundia Bellán, representando a la parroquia Boyacá, señorita Rostro Bonito Cristina Zambrano Sabando, representando a la parroquia Canuto, mejor sonrisa Y María Rosa Villavicencio, representando a la parroquia Convento, señorita Fotogenia Las soberanas recibieron la cinta consagratoria, obsequios y un hermoso buzguet de flores Chone, capital mundial del cacao fino de aroma Yo soy de Chode, oh, 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 yo soy de Chode